Música Vale, en la sesión que ahora tenemos por delante nos marcamos por objetivo acabar la teoría del capítulo 7 de centrales de vapor y vamos a hacer una aplicación numérica, ¿de acuerdo? Vamos a retomar la clase con una cuestión que también podría ser una cuestión de examen y es, ¿justifica por qué empleamos agua como el fluido que trabaja dentro de un ciclo ranking? El agua como fluido de trabajo. Para eso podríamos escribir una lista de ventajas e inconvenientes. Vamos a intentar apuntar algunas cosas que se nos ocurran. ¿Cómo ventajas? ¿Qué pensáis que tiene el agua como ventaja? Que es barata. Lo primero que nos viene son los euros. Se nos ponen en los ojos el símbolo del dólar. Barata. O ya que estamos, ¿no? Euros. ¿Poca viscosidad? Poca viscosidad comparado con otros, por ejemplo, con los aceites podría ser. Sus propiedades, digamos, del fluido, del punto de vista del fluido, para la circulación puede venir bien. La viscosidad. ¿Por el calor específico? El calor específico del agua. Más allá que el calor específico del agua, que también, voy a considerar el hecho del cambio de fase. El calor específico, ¿vale? Cuando nosotros nos encontramos aquí, el calor específico, la energía que recibe el fluido para cambiar, ¿no? Relaciona temperatura o energía con una propiedad que es la entalpía. Y lo que sucede, lo que estás pensando tú con el calor específico, es que con el agua, la principal ventaja que tenemos es que tiene un cambio de fase, una entalpía de vaporización muy elevada. Una HFG muy elevada. Que es el calor específico. Tu idea del calor específico está aquí o está aquí. Pero lo más crítico está aquí. Y ese calor específico, esa entalpía de cambio de fase elevada, me permite recibir mucha energía por cada kilo. Es decir, tengo la posibilidad de que el agua recibe mucha energía por cada kilo de agua. Es capaz de recibir 2.500 kilojulios por cada kilo de agua. ¿Vale? Y eso está muy bien. Porque te hace funcionar con menos cantidad de fluido dentro. Desde el punto de vista del fluido, no. Porque con poco fluido, muevo mucha energía. ¿Me explico? Es verdad que dices tú, para calentar ese agua hoy ya necesitas mucha energía. Pero yo te lo planteo desde la otra perspectiva. Dices, no, es que yo necesito muy poca agua para trasladar la energía. Y el calor específico está pensando en eso también. Como si el agua es el vehículo, dices, tiene mucha capacidad para ir trasladando la energía. Desde el punto de vista, digamos, de la toxicidad, el agua no es tóxica. Y desde el punto de vista de la corrosión, vosotros estáis pensando en sí, el agua oxida, ¿no? Sí, pero si lo comparas con el ácido sulfúrico, con ácidos, ¿vale? Normalmente no es muy corrosiva. Aunque hay gente que me lo sitúa aquí en medio. Normalmente en la lista de ventajas e inconvenientes el agua no es muy corrosiva. Si lo comparas, por ejemplo, con ácidos. ¿Vale? Nos metemos en la lista de ventajas. Y ahora, inconvenientes. Son menos evidentes los inconvenientes. Aunque ya los he nombrado en la sesión anterior. Si pensamos en la sesión anterior, he dicho algunas cosas que pueden ser la clave. Antonio. Sí, lo que pasa es que, dices, estamos hablando que si no hay agua hay otra cosa. ¿Me entiendes? Entonces, el impacto medioambiental, estoy de acuerdo contigo en que al final gastar agua es un recurso que vamos a necesitar. Pero dices, ¿y si no gastase agua, qué voy a gastar? Voy a pensar en cualquier fluido. Estoy pensando en CO2, estoy pensando en ácidos, estoy pensando en refrigerantes. ¿Podría montar otra cosa adentro? Sí. Eso podría ser, desde el punto de vista medioambiental, peor. Casi con total probabilidad es que también. ¿Vale? Vamos a seguir pensando en inconvenientes, a ver si se nos ocurre alguno. ¿Perdón? La presión del condensador menor que presión atmosférica. Eso, en cierto modo, es un inconveniente. Porque, lo que he comentado antes, si la presión en el condensador es menor que la atmosférica, tiene la ventaja del salto en las entalpías, pero te entra aire a la central. Y el tener aire dentro de la central, ese aire se traslada a los intercambiadores de calor y dificulta la transferencia de calor. ¿Vale? Eso por la parte de abajo. Y por la parte de arriba, me encuentro con lo siguiente. Me encuentro que para llegar a la limitación metalúrgica, estoy por encima del punto crítico. No, no está bien redactado eso. La temperatura del límite metalúrgico, que son 600 grados, es mayor que la temperatura crítica, que son 374. Es decir, que los 600 que tenemos aquí, son mayores que la temperatura crítica. Y eso me obliga a trabajar con esa forma de las isóparas. ¿Vale? Desde un punto de vista de ese proceso, ¿qué os gustaría tener? Es decir, yo voy a marcar como la temperatura máxima los 600 grados. ¿A ti qué os gustaría tener? Pues, por ejemplo, una sustancia como esa. Una sustancia que cambie de fase a 600 grados. Fijaos la diferencia entre esa sustancia, que ahora veremos cuál puede ser, y el agua. Fijaos la temperatura promedio de entrada de la energía del agua y fijaos la temperatura promedio de esa sustancia. ¿Me seguís? Me pregunta, ¿qué más da tener esto, que he señalado en grueso, a lo que pasa en el agua, que es esta línea discontinua? Si yo marco los 600 como máxima, ¿dónde crees que tienes más temperatura promedio de entrada de la energía? El agua, ¿por dónde tendrá la temperatura promedio? Estamos hablando de este área. ¿Vale? El rectángulo equivalente a ese área, pues, vendría a estar por aquí, más o menos. ¿Me sigues? Cualitativamente. Sin embargo, ¿y de este área? ¿Dónde pintaría la temperatura promedio? Pues, a lo mejor, por aquí. ¿Vale? No sé si ha quedado claro que, con el cambio de fase a 600 grados, la temperatura promedio de entrada de la energía va a estar más arriba, y el rendimiento va a ser mejor. ¿Habéis entendido esta explicación? Es decir, el cambio de fase a 600 grados, si pudiera tenerlo, me vendría fenomenal, porque la temperatura promedio de entrada de la energía sería más alta. Y eso es lo que nos lleva al siguiente apartado, a lo que se denominan ciclos binarios. Eso que estáis viendo en la transparencia. Por ciclos binarios se entienden ciclos que tienen dos fluidos dentro. En este caso, se habla de mercurio y agua. Lo que va buscando es que esto que he dibujado se consigue con el mercurio. Un cambio de fase a una temperatura elevada. Eso que os he dicho que íbamos buscando, ese cambio de fase a una temperatura parecida a la limitación metalúrgica, se podría conseguir con el mercurio. Y el esquema que se propone en un ciclo binario, que también describe otro apartado de teoría, podría ser, hoy está compartimentada en la lección en apartados de teoría. Yo voy a este capítulo y me siento cómodo ya preguntando, porque digo, es que le puedo preguntar lo de Carnot, le pregunto lo de regalentamiento, le pregunto de ciclos binarios. Describir y justificar la inclusión o el diseño de ciclos binarios. Un ciclo binario, pasarías por esto. Un esquema de partida como este. Ciclo ranking. Y en vez de un condensador, tienes otro ciclo ranking. Bueno, ahí te lo pinta volviendo aquí. Y aquí sí que tienes el condensador. Y aquí tienes la bomba. ¿Vale? Si habéis prestado atención cuando lo he dibujado, vuelvo a dibujarlo. Caldera. Turbina. Condensador. Bomba. Tengo un ciclo ranking aquí. Y ahora digo, vale, pero en vez de ser un condensador, es, esto se convierte en un generador de vapor. Le ayudo con esto. Turbina, condensador, bomba. Generador de vapor. Es como dos en serie. Es montas uno y debajo otro. Y cuando digo debajo, me refiero a nivel térmico. Porque el mercurio va a estar arriba. Vas a tener dos campanas de saturación. Una ahí. Y otra ahí. Vas a tener el mercurio aquí arriba. Y el agua ahí abajo. Esto es T. Esto es S. ¿Vale? Vas a recibir la energía en el mercurio. Del mercurio va a pasar al agua. Y ya finalmente al condensador. Tienes dos esquemas. Hombre, podéis imaginar que hacer circular mercurio por tuberías o simplemente almacenar mercurio es mucho más complicado desde cualquier punto de vista. Con lo que este tipo de aplicaciones binarias solo se reservan para aplicaciones específicas. Por ejemplo, para el aprovechamiento de la energía geotérmica. Y en vez de utilizar mercurio aquí, lo que se hace es pensar ¿Qué pasa si yo en vez de estar pensando en 600 grados mi temperatura más caliente fueran 120? ¿Vale? Dices, el problema que tengo ahora no es que llegue a 600. Entonces, es que tengo energía pero, digamos, no de muy alta calidad. Tengo energía 120, 140 grados. Pues quizá lo más adecuado no sea trabajar con agua. Quizá sea trabajar con otro fluido que sea un refrigerante. Y es lo que proponen los ciclos binarios de aplicación geotérmica. En el ciclo de potencia, en vez de circular agua, aquí, circula un refrigerante como el que puede circular por dentro de una máquina de acondicionado. El programa informático que manejamos en la asignatura es ideal para estas cosas. A ti te dicen, la temperatura máxima del ciclo 120. Le das todo agua, entalpilla, entropía, todo el agua. Y te sale un rendimiento, el que sea bajo. Va a ser bajo. En 120 va a ser muy bajo. Y ahora dices, en vez de poner agua, cojo otro fluido y voy probando. Y eso es lo que a mí, en cierto modo, me choca. El hecho de que las máquinas, dependiendo del fluido que tengan dentro, van a funcionar de una manera u otra. Y eso es un mensaje que os tiene que quedar claro. No solo para esta asignatura, sino para el futuro. Porque yo os he contado este capítulo siempre hablando de agua, pero en ocasiones especiales podemos estar pensando que dentro de esa máquina puede haber otro fluido. ¿Vale? Ok. Venga, pues hasta aquí la parte de teoría. Vamos a hacer un problema numérico para que veáis que, bueno, no hay demasiadas novedades. Vamos a hacer el problema 7-4. Gracias. 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 Vamos a enfrentarnos al problema 7.4 que dice, una planta de potencia opera con un ciclo regenerativo de vapor con un calentador cerrado de la agua de alimentación. Mucho ojo en este capítulo porque a través de los enunciados tenemos que dibujar los esquemas. Es decir, cuando os pongáis a estudiar este capítulo, una prueba inicial es con un texto, con un párrafo, tengo que dibujar un esquema coherente con ese párrafo. Que no os voy a dar el esquema dibujado. Y eso se convierte en una dificultad porque muchas veces, para mí, corregir el problema significa, este esquema está mal. Y de ahí no paso. O sea, luego puedes tener tres folios escritos que si el esquema está mal, está mal. Y ya sabéis, yo como se ha escrito, por aquello del esfuerzo le pongo un 2. ¿No? O depende del momento, un 2. Pero más allá de un 2, por muchos folios que hayas escrito, si el esquema está mal, está mal. Por eso digo que a través de un párrafo hay que escribir, hay que dibujar el esquema. Y no es evidente, no siempre es evidente. Una planta opera con un ciclo regenerativo de vapor con un calentador cerrado del agua de alimentación. El vapor entra en la primera etapa de la turbina a 120 bar y 520 grados Celsius y se expande hasta 10 bar. Entonces, una parte del vapor se extrae y se deriva al calentador cerrado del agua de alimentación. El condensado sale del calentador cerrado como líquido saturado, pasando después a través de una válvula al condensador. ¿Vale? Ahora volveremos ahí. El agua de alimentación sale del calentador a 120 bar y la temperatura de 170 grados Celsius. La presión del condensador es de 0,06. Considerando procesos isoentrópicos en la turbina y en la bomba, determina el rendimiento. Y potencia. Venga. Me dicen que tengo una central de potencia regenerativa con un calentador cerrado del agua de alimentación. Si os dicen eso, directamente yo empezaría así. Ahora seguimos conectando. Esto para mí es un calentador cerrado. Hay gente que tiene la manía de escribir calentador cerrado con C, una caja con C dentro C punto C punto. Calentador cerrado. A mí me parece que así mostramos más información. Porque lo que estoy mostrando con un calentador cerrado es que no se mezcla el fluido. Lo que va por dentro del tubo va por una parte, lo que va por fuera del tubo va por otra parte. ¿De acuerdo? Ok. Dice, una planta de potencia opera en un ciclo regenerativo de vapor con un calentador cerrado del agua de alimentación. El vapor de agua entra en la primera etapa de la turbina a 120 bar. Ahora apuntamos eso y se expande hasta 10 bar. Venga, eso sí que lo voy a apuntar. 120 bar. 10 bar. Dice, se expande hasta 10 bar. Entonces una parte del vapor se extrae y se deriva el calentador cerrado. O sea que vamos a ir así. Esto es Y. Esto es 1. Esto es 1. Con lo que ya por aquí va a salir 1 menos Y. Aquí va a haber un condensador necesariamente. Siempre hay un condensador y al menos siempre hay una bomba. Seguimos. El condensado sale del calentador cerrado como líquido saturado a 10 bar. El condensado sale del líquido saturado del calentador cerrado. Se está refiriendo a la parte de afuera. Un aspecto relevante es que el agua que va hacia la caldera es el agua de alimentación. El agua que va hacia la caldera es agua de alimentación. Así que lo podemos leer de nuevo para ver eso que pista nos da. Dice, el vapor de agua entra a 120 bar y se expande hasta 10 bar. Entonces una parte se extrae y se deriva el calentador cerrado del agua de alimentación. Vale. El condensado sale del calentador cerrado como líquido saturado a 10 bar pasando después a través de una válvula al condensador. Me están diciendo que aquí sale como líquido saturado y lo que sale de aquí a través de una válvula va al condensador. Ojo porque en los apuntes cabe otra posibilidad. Ahora hablaremos de ella. El agua de alimentación sale del calentador cerrado a 120 bar. El agua de alimentación es esta, la que va a la caldera. Está a 120 bar. Dice, tal, la presión del condensador es 0,06. Pues nada, 0,06. Dices, ¿eso funcionaría? Pues no, parece que hay tuberías que están sin conectar todavía. ¿Y cómo se conectan? No me han hablado de las bombas. El enunciado no me ha hablado de las bombas. Normalmente en este capítulo no me hablan de las bombas. ¿Qué hay? Tienes que ponerlas tú. ¿Ponerlas dónde? ¿Ponerlas en el camino de calentador cerrado? ¡Oh! Vale, empezamos. Tú dices que aquí hay que poner una. Tú piensas que hay que poner una. Hay veces que hay que ponerla. Si aquí en vez de 120 fuesen 100, yo directamente este problema lo cambio y pongo 100. Pues habría que poner una bomba. Pero tú, ¿qué presión tienes ahí? 120. ¿Qué presión tienes aquí? 120. Eso se puede conectar tal cual. ¿Y aquí? ¿Qué presión tienes? ¿Qué presión tienes aquí? 0,06. Y aquí, 120. Aquí tiene que haber una buena bomba. Que va desde 0,06 hasta 120. ¿Vale? Pero lo que él planteaba cabe. Si yo digo, el agua de alimentación sale del calentador cerrado a 80 bar. En vez de 120, aquí habría que poner otra bomba. Ese enunciado, en vez de este 120, pongo otro valor y cambia el esquema. ¿Vale? Venga, vamos a poner números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Una vez que hemos dibujado el esquema, lo siguiente es siempre dibujar el diagrama temperatura-entropía. Tres niveles de presión. Tenemos tres niveles de presión. Vamos a ver cómo dibujamos ese esquema. Nos han dicho, nos va a venir bien, que tenemos rendimientos isoentrópicos del 100%, evoluciones isoentrópicas, quiero decir. Con lo que voy a ir desde 1 hasta 2 y desde 2 hasta 3, en vertical. Si no fuese así, pues tendría que irme hacia la derecha con los rendimientos isoentrópicos. 4. 4 es líquido saturado. Venga, y ahora empezamos en la parte interesante. De 4 a 5. Y 5 está a 120 bar. Con lo que en realidad, paso de la presión intermedia, estos son 120, estos son 10 y estos son 0,06 bar. Paso de la presión de 10 bar para ir directamente a la de 120 bar. Bien. Y de 5 voy a 6. ¿Dónde está 6? No lo sé. Pero sí que tiene que quedar bien clara una cosa. Y eso denota calidad en el alumno, en el que está haciendo el problema. Lo que hacemos de 5 a 6 es precalentar el fluido que va a la caldera. ¿Con qué lo precaliento? Con algo que viene de 2. ¿Dónde está 2? Aquí. ¿Dónde está 6? Necesariamente, por debajo de 2. Ahora muchos de vosotros estáis en el papel y dices, no, es que yo trazo la vertical y 2 me queda. ¿Cuántos de vosotros? 2 le queda por encima de 6. ¿Alguno? Pues si os pasáis el día del examen, tenéis que poner aquí, nota 6, T6, menor que T2. ¿Vale? No hace falta que lo dibujéis de nuevo, porque esto tiene que ver mucho con cómo has hecho la inclinación de las isóbaras. Pero para que tenga sentido físico, el precalentamiento de 5 a 6 viene de 2. Con lo que hago es ceder energía de 2 a 6. ¿Me seguís? Muy bien. ¿7 dónde está? Pues 7 está a la presión de 2. Por fuera de los tubos tengo presión de 10 bar. Eso es 7, líquido saturado. Y 8. Eso no tenéis por qué saberlo. O simplemente recordar que en una válvula de expansión era un elemento irreversible. Irreversible, crecía la entropía y bajamos la presión hasta la presión de 0, 0, 6. ¿Vale? Bien, por no dejar una idea colgada de los apuntes, quiero que miréis esto. Esto que hay aquí abajo. Lo que sale del calentador cerrado puede hacerse lo que acabamos de hacer en este problema. Es decir, lo cojo, lo laminos, lo expando y me voy al condensador, que es lo que viene en este problema. O lo que sale del calentador cerrado lo cojo en una bomba y lo inyecto. Es decir, lo que viene por aquí o lo tiro para abajo o puedo meter una bomba y tirarlo para arriba. ¿De acuerdo? El problema sería otro. El concepto vendría a ser muy parecido. Siempre precalentar esto. El 5, 6 es el gran beneficio del esquema que se propone. El paso de 5 a 6. ¿De 7 a 1 iría por el vuelo de la cámara? De 7 a 1. 7 a 1 no están conectados. 7 es líquido, se expande y sale bifásico. ¿Había otra pregunta por ahí? Varias. ¿En 6 no nos hemos calentado? En 6 hemos calentado, sí. ¿Y sigue siendo de 6 más pequeña que de 2? Necesariamente. Físicamente es así. Porque tú lo que haces es precalentar lo que viene de 5 con lo que juntas con 2. Entonces, como mucho, si fuera el intercambiador infinito te saldría a T2. Pero no vas a conseguir T2. ¿Puedes explicar el por qué de la bomba que se pone entre 4 y 5? La bomba que se pone entre 4 y 5 es necesaria porque en un ciclo ranking vamos a tener que bajar. Pasar siempre de la presión del condensador a la de la caldera. Es decir, siempre va a haber una bomba. Al menos una bomba. Lo que estaba diciendo cuando hemos discutido acerca de las bombas es que en este problema solo hay una. Pero si yo en vez de haberte dicho la presión de 6 es 120, en vez de haberte dicho eso, te digo la presión de 6 es 80, podría haber sido, aquí tendría que haber puesto otra bomba para subir hasta 120. ¿Se entiende? Más preguntas. ¿Pero por qué entre 4 y 5? ¿Por qué no puede ir después? Belzenlao se plantea por qué la bomba tiene que ir entre 4 y 5 y no la salida, por ejemplo, del condensador, meterla aquí y luego la bomba. ¿Qué te pasaría? Bien, vale, pero yo estoy pensando desde el punto de vista tecnológico. Si tú coges, podrías hacerlo. Es decir, coges esta bomba y la pasas aquí. ¿Qué le pasaría a esa bomba? ¿Dónde empezarías? Empezarías aquí. Y si le metes energía a 4, ¿qué te pasa? Te metes dentro la campana. ¿Y qué hemos dicho si te metes dentro la campana? Mal. Fail para la bomba. ¿Vale? Él se plantea bien, lo puedes hacer, pero la bomba esa va a funcionar peor. ¿Más comentarios? Venga, pues vamos a hacer la resolución del problema más o menos de forma abreviada. Tenemos unos 10 minutillos por delante. Voy a ir apuntando entalpías. Al final el cálculo de entalpías es rutinario. Bueno, antes de pasar al cálculo de entalpías cerramos el tema de las masas. Un segundín. Por aquí iría Y. Y por aquí iría 1. Los 10 bar de 2 hay aquí y por fuera de los tubos tienes 10 bar. Por fuera. No. Porque tú por aquí va 1 menos Y pero aquí entra Y. Tú aquí haces el balance. 1 menos Y más Y 1. ¿7 está en la misma altura que 6? ¿7? No. 7 está en la misma altura que 2. Es el cambio de fase. Esto es horizontal. Lo que pasa es que en la pizarra dibujo Reu tirando a mal. ¿Vale? Pero 7 y 2 están en la misma horizontal. ¿Sí? Tienen la misma presión. Pero lo que pasa es que 2 está dentro de la campana por la derecha y 7 es líquido. Si le tiene calor a 6 ¿no puede tener calor cuando sale a 7? No. Precisamente la energía que tú le transfieres a 6 es la que te sirve de condensación. El paso de 2 a 7. Es decir para pasar de 2 a 7 estás condensando. ¿Estoy tirando energía ¿a dónde? Para la 3 y la 5 a 7. Claro. La línea que une se tiene que ir. Correcto. Sí, sí, sí. Fíjate. Ahora me faltaba eso. Por aquí circula 1. Por aquí circula 1 menos i. Y por ahí circula bueno, aquí ya es difícil de dibujar. Aquí circularía ya 1. No, por aquí viene por aquí baja 1 menos i. Por aquí circula perdón, i. No, se juntan. ¿Vale? Escribo entalpías. Más preguntas, sí. Yo encantado que haya preguntas. ¿Qué si no? 1, 2 y 3 vertical. Sí. Me sirve esa pregunta para recordar que este problema si dices los rendimientos en las turbinas son del 90% me iría 2S2 3S3. ¿De acuerdo? Si hay rendimiento en las turbinas me iría hacia la derecha. No es el caso. ¿Más? Venga, pues vamos. Este problema este tipo de problemas tiene 3 bloques. Para mí esto es un 3 o un 4. Hacer eso el esquema y el diagrama TS lo tienen bien un 3 o un 4. Sin haber hecho ni una entalpía. Te sabes el esquema. Ahora, segundo bloque entalpías. Calculamos entalpías. 6 y 7 no están conectados. Lo que pasa es que esa línea la he trazado en horizontal para recordar que la T2 es más alta que 6. ¿Vale? La línea se ha tirado hacia la izquierda era para recordar que T2 es mayor que T6. 7 no. 7 se va hasta 8. Baja. De 7 baja hasta 8. ¿Sí? ¿Lo ves? 7 va a 8. El que se inventa mucho hidrógeno es a causa de la balda. Claro. De 8 se estaría volviendo a conectar a 1. De 8 se mezcla con 1 y ya está. Con 1 no. Mezclas con 3. Es que he hecho ya un poco guarrería. 3 con 8 se mezclan. Todo eso se mezcla. ¿Lo ves ahí? Es de 6 de donde vuelves a 1. De 6 vuelves a 1. No sé cómo hacer el tema de las entalpías porque no sé si me va a dar tiempo a hacerla a una velocidad normal. Os apunto los valores como si lo hiciéramos con is. Os digo con presión y temperatura sacamos esto. Con presión y temperatura ¿vale? 1 2 2 3 4 5 6 6 6 7 7 8 8 9 10 10 12 12 12 El estado 1 no lo hemos apuntado en el esquema tendríamos que haberlo hecho la temperatura era 520 grados. El estado 2 presión 10 bar entropía 2 igual a la entropía 1 así que obtienes x2 y h2 y h2 que es 2764 digamos que estoy haciendo la resolución abreviada aquí con el título tendrías que calcularlo a través de S2 menos SF partido SG menos SF pero no si me pongo con ese tipo de detalles no llego 3 exactamente igual he querido hacer el problema digamos el último del capítulo porque los intermedios entiendo que son más sencillos el estado 4 líquido saturado no llego no llego no llego Gracias. La presión de 5 es 120 bar. Tiene dos caminos. Yo he hecho esa. Tendrías la posibilidad de irte a la doble interpolación en la tabla A5. O aprovechar la última fórmula que apareció en el capítulo 6, que es la de procesos isoentrópicos, trabajo, fórmulas de trabajo y calor en procesos isoentrópicos. Así que H6 es H5 más V5 por P6 menos P5. Haciendo eso, ojo con las unidades, saldría 163,6 kilojulios kilogramos. Lo estoy poniendo mal. Es 4,5. Perdón. Esto donde ponía 5,6 es 4,5. H5,4,4,5,4. Lo estaba poniendo mal. 6. Ahí en la 6 sí que vamos a tener que ir a doble interpolación. Gracias. 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 Muy bien. Y solo nos queda 7 y 8, pero 7 es P7, 10 bar y líquido saturado. Con lo que eso es tabla A3, sacamos H7, que son 7,6,2,81 y 8, que es tan sencillo como que H7 es igual a H8. Es una expansión isoentálpica. Sí. Isoentrópico. Si no, esto sería 5S. Y tendrías que meter el rendimiento en la bomba. ¿Vale? Esto, estoy de acuerdo que esto es una evolución isoentrópica, vertical. Vale, este problema... ¿Perdón? Sí, he ido demasiado rápido. A3. La entropía de 4 la necesitarías aquí. Para entrar en la tabla A5. Y haces la doble interpolación. Pero si vas por este camino no la necesitas. Vale, porque yo he seguido el camino 2. Si quisieras seguir el camino 1 tendrías que sacar aquí la entropía. No sería ningún problema porque es líquido saturado. Es fácil. Vas a la 3, sacas ese F. Y irías por el otro camino. ¿Y el camino de abajo lo tomamos porque es una vertical? Es una vertical. Y a mí me parece más sencillo por lo que estoy haciendo. Porque lo que estoy comentando es que me obliga a sacar aquí entropía. Y luego con la entropía hacer una doble interpolación. Esto es una operación. A mí me parece más sencillo el camino 2. ¿Vale? Bien, esto... Si hemos llegado antes al 40% de la nota vendría a ser un 70%. Si calcular las entalpías bien pues ya tendrías un 7. Lo único que te falta es resolver los apartados. Para resolver los apartados... Me voy a tomar... Lo podríamos dejar aquí o acabo el problema. Si os parece en 3 minutos lo acabamos. ¿Sí? Bien, para llegar a los apartados. Lo primero que hay que hacer normalmente es el sangrado. Y para el sangrado, para determinar el sangrado. Lo que hay que hacer es un balance en el intercambiador de calor cerrado. Vienen 2. Entran 2 y 5. Y salen 6 y 7. Por aquí sale 6. Y por aquí sale 7. No es más que plantear un balance ahí. Con ese balance, como tenemos todas las entalpías... Llegamos a que el sangrado es 0,28. Es una buena piedra de toque el sangrado. Cuando estás haciendo un problema de este tipo, que te salga un sangrado de 0,15, 0,20... Es como decir, bueno, las entalpías tienen buena pinta. Si tú haces eso y te sale un sangrado negativo... O te sale un sangrado mayor que 1... O es que te has equivocado en el balance... O es que te has equivocado en alguna entalpía. Es una especie de comprobación. El sangrado. Pues ya está. Una vez que tenemos el sangrado, ya perder puntos es una pena. Porque no hay que ser nada más que ordenado. Ya lo tienes prácticamente todo. Se trata de calcular el rendimiento térmico en la central. Que es trabajo neto partido por calor de entrada. Trabajo neto por unidad de masa. Es trabajo turbina por unidad de masa menos trabajo bomba por unidad de masa. Vamos a ir poco a poco. Trabajo turbina. Pues lo que pasa en la turbina. 1 menos 2. 2 menos 3. 1 menos Y. Eso sale 1174. Trabajo bomba. Por unidad de masa. ¿Qué pasa en la bomba? Pasa toda la masa. Si nos fijamos en 4, 5, ya circula 1 por ahí. Así que esto es H5. Menos H4. Eso tiene que ser pequeño. Eso son 12. Y el calor de entrada. Pues el calor de entrada. Por unidad de masa. Es lo que está pasando entre 1 y 6. 2.600. Así que el rendimiento. Así que el rendimiento. Es de 0.43.4. Eso es el apartado A. Y esta fórmula ya ha aparecido en alguna ocasión. Y he dicho que parece un poco tontería. Pero no lo es. ¿Sound in? ¿Por qué? Porque tenemos un sound in. Porque aquí tenemos las dos diferencias de entalpías por unidad de masa. ¿El trabajo de la bomba es de 12,07? 12,07. Es muy pequeño. El trabajo de la bomba normalmente es muy pequeño. Viene a ser un 1% del de la turbina o por ahí. Entre un 1 y un 2% de la turbina. Y lo que estaba hablando era de esta fórmula. Como nosotros ya trabajamos. Como ya tenemos el trabajo del paréntesis. El trabajo del paréntesis quiero decir. El trabajo por unidad de masa. Simplemente para el segundo apartado. Nos dice. Calcula la potencia neta desarrollada para un flujo másico de 10 elevado a 6 kilos por hora. Pues multiplicamos eso por lo otro. Y sale 323. Por 10 elevado a 3 kilovatios. Ok. Esta sesión acaba aquí así un poco, ¿no? De forma acelerada, precipitada. Pero porque prefería hacer este ejemplo al menos. Que vieseis que no hay ninguna dificultad. Que es lo mismo que estamos haciendo. Y sobre todo dejar las últimas sesiones para turbina de gas. Que si no se nos iba a quedar demasiado breve esa parte. La semana que viene retomamos la asignatura con el capítulo último. Con el capítulo 8 que es de turbina de gas. Hasta aquí. Gracias. Gracias.